Nosotros teníamos armas, armas, hachas, palos, lo que tenemos lo íbamos a usar porque no vamos a dejar. Una que es la fuente de trabajo nuestra, otra que con todo el sacrificio que hemos hecho toda nuestra vida para tener algo y que en cinco minutos lo dejen devastado, no puede ser. Tener que estar cuidando de los propios negocios y nunca hemos vivido semejante situación. Es una cosa, la verdad que es insostenible esto. No se puede estar así en una provincia que la han devastado porque evidentemente no eran saqueos, eran robos. Y bueno, no sé, la justicia no hace nada, la policía no hace nada. Desde anoche a la 10 de la noche quisieron reventar el portón del súper, el único súper que tenemos en la zona. El kiosco, la pollería, así que nos reunimos a todos los vecinos acá para ver si podíamos salvar algo y gracias a Dios lo pudimos salvar. Estábamos así, con miedo y por eso nos armamos. Nos armamos para defender al vecino, para defender porque es un poco de impotencia, no teníamos a quién recurrir. Cuando un señor gobernador está diciendo que le compra a la policía, lo viste a la policía. ¿Qué viste? No lo viste nada a la policía. La policía se tiene que comprar hasta las balas. ¿Cómo voy a esperar yo que un policía me defienda si le estoy moviendo el bolsillo a él? ¿A qué hora entraron? Y aproximadamente como dos y media de la mañana aproximadamente. ¿Cuántos eran? Y 30, 40 personas aproximadamente. Y vino el custodio, que es de la policía, pegó la alarma, vino, pero no lo podíamos parar. ¿Y se llevaron? Todo. Todo. Se llevaron todo. Sanitario, vernitor y computador, plasmas, todo. Desastre totalmente. ¿Alcanzaron a ingresar a los negocios? A muchos. A muchos, sí. Sí. Pero el CORDIE fue el que más le dieron. Se lo dejaron vacío, completo. ¿Y allí ustedes llegaron a cortar y a evitar más destrozos? Sí, a cubrir los negocios, los vecinos, más que todo. Ayudarnos entre los vecinos. Y estuvieron toda la noche. La verdad que nos perjudicó, pero impresionantemente. No sé cómo vamos a reponer este daño, porque vamos a estar, aparte del daño que está a la vista, vamos a estar días sin trabajar.